Se fue metiendo en un mundo Que promete otro mundo mejor Se fue quemando la vida Tirando su ramo de rosas al suelo Se fue bajando el telón Con la sonrisa perdida Su mirada nunca volvió El cuerpecillo delgado Es un saco de huesos Que pierde el control Se fue bajando el telón Al vacío Cayendo al vacío Con ella Perdida entre un cielo y la tierra Viviendo en la noche de estrellas Que cuando se apagan El frío es atroz Al vacío Cayendo al vacío Por ella Ahogada en un mundo En tinieblas Termina su noche Bajando el telón Se fue Bajando el telón Se fue Metiendo en un mundo Que promete otro mundo Que promete otro mundo mejor Se fue Quemando la vida Tirando su ramo de rosas al suelo Se fue Bajando el telón Al vacío Al vacío Cayendo al vacío Con ella Perdida entre un cielo y la tierra Viviendo en la noche de estrellas Que cuando se apagan El frío es atroz Al vacío Al vacío Cayendo al vacío Por ella Ahogada en un mundo En tinieblas Termina su noche Bajando el telón Se fue Se fue Bajando el telón Se fue Bajando el telón Al vacío 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 Al vacío